El IBEX ha repuntado un 1,39% en la sesión de hoy y se sitúa por encima de los 9.300 puntos. Ha cerrado en los máximos intradía después de que los últimos compases de la sesión haya saltado una noticia que ha favorecido a las alzas. Los Tories han anunciado que la primera ministra británica, Theresa May, dejará su cargo en junio una vez que se celebre la cuarta votación sobre el Brexit. Dentro del IBEX 35, Ferrovial y Técnicas Reunidas han sido los valores más alcistas con repuntes superiores al 3% después de que hayan presentado sus resultados del primer trimestre de este año. Aunque también en la sesión de hoy han destacado los grandes valores del IBEX 35, sobre todo BBVA y Santander que han subido alrededor de un 2% e Inditex que lo ha hecho un 1,66%. En medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China hay que mirar a las bolsas neoyorquinas. El Wall Street sube más de un 1% al cierre del mercado español después de que el presidente estadounidense Donald Trump haya anunciado que va a prohibir a Huawei la venta de tecnología en Estados Unidos. Y en otros mercados el barril de Brent cotiza por encima de los 73 dólares y el euro se deprecia ligeramente y se cambia por un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com